Concretar en la semana mejor, somos varias brigadas, somos 13 brigadas en la provincia y distantes. Hay bastante dificultad para juntarnos. Pero bueno, trataremos de hacerlo y de concretar eso. Lo más importante es que a marzo se abra la paritaria, a fin de marzo, y ya se nos termina la temporada. Ya ahora llega la época fría, época en la que ya a muchos de los funcionarios no les interesa si nosotros estamos trabajando o no estamos trabajando. Quiero marcar justamente lo que estás diciendo, porque termina la temporada, pero no es que ustedes se quedan en un lugar tomando mate. ¿Cuál es la función del brigadista una vez finalizada la temporada alta de incendios, Daniel? Ese es un buen punto, porque todo lo que pasa, lo que viene pasando, digamos, hay un discurso que quiere instalar que solamente trabajamos en el verano y solamente trabajamos apagando incendios. Y la realidad es que el incendio es la manifestación material de que todo lo demás falló. La prevención, por ejemplo, nosotros debemos trabajar en prevención de incendios forestales. Tenemos que hacer capacitaciones y una planificación para, de cara a la temporada, de cara a la época en que ya son altas las temperaturas, que hay mucho índice de sequía. Entonces, de cara a esa época del año, nosotros tenemos que trabajar en la época fría, digamos, trabajando en prevención. Y trabajar en prevención implica un montón de tareas que no solamente tienen que ver con la poda, los raleos, la limpieza de los callejones. Tiene que ver también con salir a hacer un relevamiento por los callejones, conocer a los vecinos que viven, a los pobladores, tener los números de teléfono, saber si hay puntos de agua, cómo son las vías de escape. Porque hay zonas de interfase, por ejemplo, la ruta 71 entre Belin, que es una zona muy complicada y de muy alto riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se ha venido a vivir y quiere, la persona que compra en estos lugares donde hay bosque nativo, quiere vivir en el medio del bosque. Entonces, por ahí no toman, digamos, la dimensión de los peligros que significa en un incendio que haya bosque rodeando tu vivienda. Entonces, todo ese relevamiento hay que hacerlo en la temporada baja. Y además de las charlas en las escuelas. Es volver a reflotar el programa de las charlas en las escuelas. Porque la mayoría de los incendios que nosotros hemos tenido en esta región son por causas humanas, ¿sí? Son por negligencia o son intencionales. Entonces, ¿de qué manera vos revertís esa situación? Con educación. Y para eso es que nosotros estamos preparados y los que no estamos preparados para eso debemos ser capacitados para poder dar las charlas en las escuelas. Así que, bueno, hay un montón, infinidad de tareas que se tienen que llevar a cabo. Pero, ¿qué pasa? El presupuesto nunca está disponible en la temporada baja. Entonces, o no tenemos móviles, o no tenemos combustible, o no hay raciones. Entonces, todos los proyectos que vos haces para la temporada baja esperan y esperan y esperan porque después aparece la plata cuando hay incendios. ¡Gracias!